¡Gambeteros! Nuevo equipo se lanza por Memphis, a nada de que cierra el mercado. Además, el Newcastle cierra una bomba y se da una salida esperadísima en Barcelona. Pero hoy arranquemos hablando de un intercambio por Serginho Dest. El jugador claramente no tiene espacio en Barcelona. Xavi lo quiere fuera sí o sí, pero ahora lo quieren aprovechar y buscan cerrar un fichaje ofreciendo a Serginho como moneda de cambio. La búsqueda de salida del jugador ha sido exhaustiva, pero ahora se ve una oportunidad dentro del mercado. De acuerdo a Lerosport, el equipo habría ofrecido Dest al Borussia Dortmund, ante la posibilidad de llevarse el fichaje de Thomas Munier, una de las principales opciones que se le ha abierto al Barcelona tras el no de César Espilicueta. El equipo de Dortmund quiere 15 millones por la salida del lateral belga, pero con Serginho. Esto solo sería un intercambio de cromos y el Barcelona mataría dos pájaros de un tiro, cerrará un jugador deseado y al mismo tiempo se desharía de uno que no tiene lugar en el equipo. Cabe destacar que además de Munier, el Barcelona también está buscando la opción de Juan Foyt y Héctor Bellerín, pero ahora si esta oportunidad se da, será la preferida del aporte Xavi. Vamos ahora con notas rápidas y hablemos del Chelsea, que no se rinde por Wesley Fofana y ha lanzado una tercera oferta por el jugador del Leicester. La oferta anterior rondaba los 70 millones de euros y ahora se acercan al equipo, colocando 82 millones sobre la mesa y lo volvieron a rechazar. ¿Habrá una cuarta oferta, gambeteros? El PSG cierra una salida, Ander Herrera firmará finalmente con el Athletic Club Bilbao hasta el 2024 tras cerrar acuerdo para la operación el día de hoy. Esto lo cuenta el diario Le Parisien. El futbolista de 33 años abandonará el Parque de los Príncipes y no verá nada de dinero con su salida, pero tampoco tendrá que abonar los años pendientes al París. Así de sencillo se resolvió la baja de un jugador que ya no contaba para Galtier. Pero el PSG no es el único que cierra una salida. El Barcelona por fin cierra uno de los movimientos más esperados por la afición. Fue una sesión, sí, no se pudo conseguir una compra, pero Samuel Umtiti por fin dirá adiós al equipo culé. El equipo catalán dará luz verde a la salida del jugador en calidad de cedido y llegaría mañana o a más tardar el viernes a pasar el reconocimiento médico de su nuevo equipo, el Leche, esto de acuerdo a Tutu Mercato Web. El Barcelona cubrirá casi la totalidad de su salario, aunque existe un miedo de que por la falta de minutos no pase la revisión médica, además de sus problemas de rodillas. El Barcelona está rezando para poder decirle adiós a un jugador que se quieren deshacer de él desde hace temporadas, aunque sea como préstamo. En otras noticias, el Barcelona se enfrenta a un amistoso benéfico ante el Manchester City y utilizará por primera vez su tercera camiseta y hoy la presumieron ante el Mumba. ¿Qué les parece? Cambiemos de tema y hablemos de Memphis, pues el jugador que ya tenía casi todo arreglado con la Juventus de Turín, ahora tiene un nuevo pretendiente. La Juve parecía el destino final de Depay, que no tiene lugar en Barcelona, pero ahora Eric Ten Hag ha llamado al jugador, pues cree que encajaría perfecto con los Diablos. El diario Marca declara que el United ofrece 10 millones por el jugador que llegó gratis al Barcelona, aunque los culés buscarían que los Diablos suban un poco más su oferta. ¿Se lograrán quitar a la Juve? Hablemos de la bomba del mercado para el Newcastle, pues acaban de agenciar a uno de los jugadores más deseados del mercado. Por 70 millones de euros, el Newcastle le acaba de dar a la Real Sociedad la venta más grande de su historia. Se llevaron a Isaac. Así como lo escuchan, Alexander y Isaac ahora se va a la Premier, al Newcastle United. Muchos equipos quieren al jugador, Madrid, Barcelona, Atlético, United, pero fue el Newcastle el que cerró al delantero de 22 años. Viene de su peor año futbolístico, pues tiene su peor balance goleador desde que aterrizó en San Sebastián en el 2019, pero Newcastle confirma que puede elevarlo de nuevo al nivel que llamó la atención de Europa. Se va la Premier tras 44 goles y ahora la Real debe de buscar un reemplazo en los pocos días que quedan del mercado.